Continuamos haciendo la vidriera del 14, estamos visitando H&G Ferretería aquí en 18 de Julio y Florida, estamos con Walter como siempre para hablar con todos ustedes y comentarles acerca de algunos artículos, algunas novedades y algunos servicios que también tiene en este caso H&G para todos ustedes Así que Walter, bienvenido al programa y contarnos de qué se trata esto, lo hemos hablado en algún momento pero se han agregado algunas otras herramientas también en cuanto al alquiler Bueno, como andan, un gusto que estén acá como siempre, sí, ahora hemos agregado algunas herramientas más con el tema alquiler, como ya lo comentamos en alguna oportunidad, la idea era ir anexando algunas herramientas más Seguimos con las herramientas que comenzamos, que era la hormigonera grande de una bolsa entera, el martillo demoledor de 16 kilos, esas herramientas son las que comenzamos a trabajar Y bueno, y ahora un poco es ir anexando más herramientas más pequeñas, o sea, que hay que precisar puntualmente En esta oportunidad tenemos taladro de 1100 watts, o sea, si vos en un momento precisás Este en este caso Seguro, ese taladro Por lo general la gente en la casa tiene un taladro de 500, 700 watts Para alguna aplicación puntual, que vos necesites un taladro de más fuerza, que sea un taladro más grande Bueno, en esta oportunidad tenemos acá un taladro de 1100 watts Ahí está Después lo otro que anexamos es el atornillador para yeso, eléctrico, exclusivo para yeso Que en realidad, si vos vas a hacer una instalación de yeso, o en tu casa, lo que sea, una reforma Y la vas a hacer, o contratás a alguien o lo haces tú, o sea, como quiera En caso de que contrate a alguien y no tiene la herramienta, con esto es mucho más rápido, ¿no? O sea, son herramientas específicas que son para eso, entonces el trabajo lo hacés en menor tiempo Bueno, lo otro también que tenemos, que en realidad ahora ya no se está usando mucho Pero a veces uno precisa, o sea, la gente no compra moladoras de 7 pulgadas y de 9, la de 9 ya no se está usando Pero hay momentos que uno necesita una moladora de 9 y bueno, está Entonces en este caso tenemos moladora de 9 pulgadas para el alquiler Aparte la marca es buena, marca Milwaukee, o sea, todos los conocen, es una herramienta buena, no va a tener ningún inconveniente Y bueno, esas son las herramientas que anexamos por ahora Como yo ya les comentaba, la idea es ir anexando de a poquito alguna herramienta más Nosotros estamos teniendo muy buena aceptación con el tema del alquiler Más que nada, las dos opciones, o sea, uno para la casa de uno que quiere hacer un trabajo Y necesita herramienta en vez de comprar y es un trabajo puntual, bueno, la puede venir a alquilar acá Y otra es, hay veces que la gente sale a hacer changa y agarra un trabajito y en realidad es un trabajito chico Y no le da como para comprar una herramienta, bueno, acá puede alquilarla por un día, dos días Y ahí puede hacer el trabajo, entonces también es una facilidad, ¿no? Justamente ese tema, ¿cómo se alquila? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo se maneja ahí el tema de los costos y el tiempo? Bueno, el tema del alquiler se hace por día, este, bueno, obviamente que uno hace un contratito cuando alquila Porque la herramienta, o sea, si yo te la alquilo, tenés que devolverla limpia, o sea, no rota O sea, si no se cobran una, o sea, si vos la rompes, se te rompe algo, lleva un recargo para la reparación Este, pero la herramienta se alquila por día, por semana o por mes, ¿está? Él se cobra el día, si vos la alquilás por una semana, se te cobran cinco días Si la alquilás por un mes, se te cobran veinte días Este, entonces, está, todo depende del trabajo que vayas a hacer, cuánto va a durar el trabajo que vos tengas Y es el alquiler que se te va a cobrar En el caso que una persona, bueno, la alquile por una semana, como decía Se le extendió el trabajo y la necesita por un tiempito más, ¿cómo hace? Ahí, bueno, la herramienta vos la alquilás y siempre, o sea, se paga contado, adelantado Si vos prevés que va a ser una semana, bueno, se te cobran cinco días de semana Y después se te cobran individual los otros días, si vos te pasaste Porque vos, si vos la voy a usar una semana, bueno, se te cobran cinco días Si te pasaste tres días más, bueno, ahí se te cobran tres días más He estado pensando recién en el tema del taladro que tú decías Que es de 1.100 watts, un taladro industrial más grande En este caso, pensaba en el tema del hormigón Muchas veces tener que hacer algún agujero en el hormigón Que los taladros chicos no dan para eso, ¿no? En este caso es útil esta herramienta, ¿no? Sí, sí, para el hormigón, por ejemplo, si vos querés, también te sirve Si vas a trabajar en hierro, viste, que tengas alguna planchuela gruesa O tengas que hacer varias perforaciones gruesas de un hierro grueso Bueno, un taladro chico lo quemás O sea, este es para eso, le metes una mecha y agujereas lo que tengas que agujerear Porque aparte es una línea industrial O sea, al ser de 1.100 watts es industrial Pero está, o sea, le decimos a la gente que venga Que consulte, que mire la herramienta, está para mostrar Alguna herramienta capaz no hay porque se están alquilando Pero digo, siempre tenemos opciones y la idea es ir agregando un poquito más Sí, en este caso, en el día de hoy, algunas herramientas no las tenemos acá Justamente porque están alquiladas y eso es bueno Así que significa que está funcionando Que la gente ya se ha enterado de este negocio Y esperemos que a través de la televisión se pueda seguir enterando Y que muchos puedan venir entonces y tenerlo como una opción Porque muchos preguntan a veces Necesito tal cosa, ¿dónde la consigo? Y salir a pedir prestado a alguien que también es toda una responsabilidad Bueno, puede alquilar herramientas aquí en H&G entonces Sí, sí, bueno, a nuestros clientes que vengan, consulten, miren Y si tienen alguna herramienta especial Que ellos crean que la necesitan O que sea bueno que estén en el mercado para alquilar Bueno, que hablen con nosotros Que nosotros estamos abiertos a sugerencias Y anexar productos Muy bien, muchas gracias Walter, como siempre De nada, gracias a ustedes